Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, pasamos a la segunda de las cuatro componentes que tienen la fuerza de resistencia aerodinámica. Ya vimos que era la resistencia por la forma de nuestro vehículo, la resistencia por el rozamiento de la carrocería, de la piel, la resistencia por interferencia y la resistencia inducida de la carga aerodinámica. Vamos con la segunda de ellas, que es la resistencia debida a la fricción superficial de nuestra carrocería. A medida que conseguimos ir disminuyendo la resistencia debida al factor de la forma de nuestro vehículo, va cobrando más importancia esta resistencia debido a la fricción superficial. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, las modalidades como los coches solares, son vehículos que además transitan más o menos a unas velocidades parecidas a las nuestras, van a 60, 70, 80 kilómetros por hora. Para ellos la resistencia aerodinámica y la resistencia a la rodadura son vitales para mejorar su rendimiento y ellos logran unos coeficientes de penetración aerodinámica bajísimos, ya te digo, del orden de 0,1 porque sus necesidades dinámicas son más pequeñas. Ellos van a un circuito de automovilismo y hacen todas las curvas a tope, no tienen que frenar porque a las velocidades que van no tienen que frenar, con lo cual pueden elevar el centro de gravedad, dejar más altura de la carrocería al suelo, las ruedas son mucho más estrechas, la posición del piloto es más extrema, las ruedas son más finas. Ellos pueden extremar el coeficiente de penetración aerodinámica, cosa que nosotros no podemos hacer porque tenemos requerimientos también dinámicos desde el punto de vista del agarre, de las suspensiones, etc. Y de ellos podemos aprender unas cuantas cosas. La primera, en caso de duda, siempre nos conviene reducir el área expuesta, el wetted area, que dicen los ingleses, cuanto menos centímetros cuadrados tenga tu carrocería, menos superficie expuesta a esta fricción superficial tendremos, siempre teniendo en mente que la fricción superficial es de un orden de magnitud más pequeño que la resistencia por la forma, que es el factor más importante. ¿Cómo podemos reducir esta fricción superficial, además de disminuyendo la superficie expuesta? Lo primero que se nos viene a la mente de todos es la granulometría, la rugosidad del acabado de nuestro vehículo. En función de la velocidad a la cual circula el vehículo, en función de la longitud del vehículo, se pueden definir unas condiciones de flujo que son las que definen la granulometría, la rugosidad máxima permisible para que no tenga una influencia notable en esta resistencia por fricción superficial. Esta combinación de velocidad del flujo, longitud del vehículo, etc., se resume en otro concepto muy conocido en aerodinámica, que si sigues investigando te lo encontrarás en un montón de ocasiones, que es lo que se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds es un coeficiente, es un numerito, que viene a denotar el cociente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un flujo. Suena espantoso, suena complicadísimo, pero básicamente a lo que se refiere es, si nosotros tenemos un coche grande y un coche pequeño, la misma velocidad tiene efectos distintos a nivel aerodinámico. Si nosotros tenemos el mismo coche, de la misma longitud, una velocidad de flujo más elevada y una velocidad de flujo más pequeña, tienen efectos distintos en la aerodinámica. Puedes transformarse de la minora turbulento a una determinada velocidad. Pues bien, si reunimos todos estos factores en uno solo, obtenemos lo que se llama el número de Reynolds. Ya te digo, investiga más a fondo si te interesa este campo, pero todas las condiciones del ensayo se pueden reducir en un número de Reynolds. Por ejemplo, este ensayo ha sido realizado para un número de Reynolds de un millón. Cuando tú encuentres un estudio que tenga un número de Reynolds de un millón, sabes que las características del flujo son similares, a lo mejor en dos estudios que han utilizado el mismo número de Reynolds, es aplicable. Cuanto más rápido vas, más eleva el número de Reynolds. Entonces, cada tipo de modalidades tiene un rango de número de Reynolds en el cual es interesante los experimentos aerodinámicos. En el caso de los coches solares, para esas longitudes tan largas que tienen y para esas velocidades a las que circulan, se ha calculado que la rugosidad máxima admisible en el acabado superficial es del orden de las 20 micras. 20 micras más o menos es la rugosidad que tiene una caja de cartón cuando la acaricias. Es un poquito como rugosa. Nuestros coches de inercia son más pequeños, más o menos podrías aproximar que la rugosidad de un papel, si tú pasas los dedos por una hoja de papel, de esa rugosidad a cualquier cosa más fina no se va a notar la diferencia. Es decir, que cualquier acabado de pintura más o menos decente tiene una rugosidad suficientemente pequeña para que no tenga una influencia en la resistencia aerodinámica de nuestro vehículo. Es decir, pinta tu vehículo, déjalo muy bonito, si quieres darle un poquito de cera para que brille, pero no te vuelvas loco puliendo y encelando porque no va a ser más rápido por el hecho de pulir porque ya estás por debajo de ese umbral de rugosidad. Decía, más detalles que pueden influir en esta resistencia de la fricción superficial. Por ejemplo, los adhesivos. Los adhesivos ya tienen una altura suficiente para que interfieran y transformen ese régimen laminar en régimen turbulento cuando nosotros no lo queremos. Por ejemplo, los coches solares no ponen adhesivos en la parte delantera. Si los ponen, los ponen debajo de la laca, de tal manera que lo laquen por encima, porque simplemente la altura de un vinilo de corte es capaz de romper el flujo laminar y iniciar una transición hacia el turbulento. Y muchas veces la ganancia aerodinámica de mantener el régimen laminar durante un metro más es muy importante. Además, piensa que cuando tú introduces cualquier elemento parásito en un flujo laminar, su influencia se va extendiendo. Tú imagínate que metes un palo en un río. La ola que se forma detrás del palo es una forma como de V que se va abriendo cada vez más. Con un palito pequeño, un poco después tienes una influencia de un metro. Quiere decir que cualquier irregularidad que tú metas en tu carenado se va extendiendo en forma de V y te va estropeando el flujo mucho más allá que la anchura del propio obstáculo ese que has introducido. También han realizado experimentos con lo que llaman los riblets, que son láminas adhesivas con unas rugosidades finísimas del orden de una décima de milímetro, más o menos, colocadas a lo largo como si fueran los surcos de un arado y que se pegan sobre la superficie teniendo en cuenta, lógicamente, la dirección del flujo en esa zona. Consiguen incluso reducir la resistencia aerodinámica por debajo del acabado completamente liso porque son capaces de redirigir los flujos con, ya te digo, son estudios muy concienzudos con rugosidades muy pequeñitas, o sea, no te pongas a arañar la pintura porque eso es exageradísimo el grosor. Es algo parecido, seguro que has oído alguna vez que en natación emplean una especie de trajes que dicen como de piel de tiburón, pues un poquito de ese estilo de fenómenos. Pero, vamos, son fenómenos muy avanzados que nosotros no estamos empleando. Nos vemos en el próximo capítulo.